En base a eso, estamos teniendo diferentes charlas con diferentes temas, diferentes tópicos cada vez. La próxima va a ser el 19 de agosto. Y hoy tenemos a dos oradores que nos van a hablar un poco de coaching. El formato va a ser, los voy a dejar a cada uno que se presenten y después vamos a hacer algún tipo de panel. Yo voy a estar haciendo algunas preguntas, pero también son bienvenidas las preguntas que la audiencia tenga, que las pongamos en el chat y las vamos a ir monitoreando para poder contestarlas. ¿Les parece bien? ¿Me pueden hacer un thumbs up o me pueden hacer un thumbs up de esta manera? Bueno, Orit, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti? Bueno, encantada. Gracias por la invitación y los felicito por el trabajo que está haciendo Orit América y Orit en general. Yo les cuento un poquito. Voy a empezar por mi vida personal un poco porque gracias, tuve la suerte de poder llegar a hacer lo que soy, digo yo, ¿no? De trabajar en lo que soy. Entonces, bueno, yo nací en Israel, a padres argentinos. A los dos años, cuando mi papá empezó a trabajar para el Ministerio de Exterior, empezamos a viajar cada dos años a otro país, en Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Colombia, finalmente Argentina, que llegué en mi adolescencia. Y ahí yo digo que se lanzó mi carrera profesional. Si bien aprendí, mientras que mi papá estaba en la embajada, lo que representaba hacer eso, en Argentina empecé a trabajar en educación no formal, en el Centro Hebreo Yoná. Y si bien crecí ahí, veo muchas sonrisas de gente conocida, si bien empecé a formarme ahí y a ser la directora de juventud del Mahón de Madrid Jim y a crecer ahí, es cuando encontré mi vocación. Y es ahí cuando me decidí recibir como licenciada en psicopedagogía en Argentina y terminé con un máster en educación especial. Y seguía con el trabajo comunitario y a la vez, con mi instinto entrepreneur, abrí con mis padres un negocio de una empresa de juguetes educativos llamada Giro Didáctico, que ahora sigue en Argentina en otras manos. Y bueno, me fui formando en el campo hasta que un día mi esposo dice, me gustaría tener un pasaporte al mundo, quiero hacer un MBA. Y con esto de que estuve ya viajando por el mundo, entonces dijimos, agarramos a nuestros dos hijos chicos, vamos por dos años a hacer un MBA, te acompaña. Llegamos a Durham, a North Carolina, por dos años y hace 23 años que estamos acá. Esta se volvió nuestra casa y acá seguí con el trabajo comunitario. Yo también había hecho trabajo en escuelas en Argentina, en el known for profit world y acá empecé a trabajar como voluntaria en el Jewish Community Center. Que en ese momento no tenía paredes, era simplemente una idea, un sueño. Y después de dos años fui la directora ejecutiva del Jewish Federation de la zona. Y cada vez empecé a trabajar más con desarrollo de liderazgo, fundraising. Es ahí donde lo conocí a Steve, a Steve Dreiser, que juntos lideramos la campaña para juntar los fondos para armar nuestro primer JCC en la zona. Y bueno, me enganché mucho con el trabajo, aprendí mucho, porque culturalmente había muchas diferencias con los países latinos y hispanos en los que había vivido. Hasta que un día, hace 10 años, decidí darle un giro y empecé a estudiar como coach. Me recibí como coach y a partir de ahí empecé a abrir mi propia empresa, Make It A Good One, en la que trabajo con profesionales que quieren seguir creciendo en el rubro en el que están, con muchos startups y también con la Universidad de Duke, con la Escuela de Negocios de Duke, con el MBA. Y abrió otra empresa que es Your People, Your Solution, en la que trabajamos dentro de la empresa con ejecutivos de todos los niveles. Entonces, llevamos el coaching a la empresa. Y mientras tanto, estoy escribiendo mi primer libro, que es lo que más me divierte, y siguiendo creciendo personalmente en el mundo del coaching. Sigo viviendo en Durham, con mi esposo que está acá presente, y con dos hijos adultos que ya expandieron sus alas. Espero que haya sido un buen resumen. Buenísimo, bueno, ya te vamos a querer preguntar un par de cosas más. ¿Sacaste algunas sonrisas de acá de la audiencia, que algunos hicieron su bate en Yoná, o estuvieron en Yoná y en otras partes? Y a mí me sacaste la sonrisa, que yo también hice la Escuela de Madrid-Gim en Hebraic, y la verdad que siento que muchas cosas me han servido en mi foundation para interpersonal dynamics, de lo que uno aprendió en la Escuela de Madrid-Gim. Déjame que presente a nuestro próximo orador. Rodrigo, ¿por qué no nos contás un poco de vos también? ¿Dale? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Genial. Bueno, hola a todos. Gracias por tenerme aquí también. Un gusto estar aquí en Orden Español. Bueno, mi historia, no viajé tanto como Brit, me hubiese encantado. Yo estuve en Argentina hasta hace seis años que me vine a California. Yo estuve en Ort Yatay, fui alumno de Ort Yatay del 2001 al 2005, y después, Ort Argentina-Yatay, y después fui profesor durante ocho, nueve años creo. Así que estuve en Ort, adentro de la escuela y de las paredes de Ort durante más de quince años, que fue una experiencia inigualable y espectacular. Y es una de las cosas que más extraño. Estuve en Ort, estuve en Argentina, después hice informática en Argentina, entonces después empecé a trabajar de desarrollador. Entonces tengo mi background bastante técnico como programador y desarrollador durante varios años. y después me fui al lado de marketing. Tuve dos startups en marketing en Buenos Aires con otros amigos y socios. Y siempre tenía el bichito de ir a estudiar afuera, irme a estudiar un máster, irme a estudiar a Estados Unidos, algo. Y eso pasó hace seis años. Me vine a San Francisco, California, a la meca del marketing y la tecnología, que es donde yo quería trabajar. Hizo un máster aquí y después estuve trabajando en marketing, liderando equipos de marketing en varias empresas. Y hace rato estoy en Springboard, que es una empresa de educación online, que era alineada con mi pasión de que es educación. Fui profesor durante muchos años, soy y fui mentor de marketing online y startup advisor. Entonces me era muy importante trabajar en algo que sea más passionate para mí. Y tuve la experiencia de coaching en Argentina, con un coach en Argentina, y vi cuán impactful, cuán impacto grande que eso puede tener. Y como líder de equipo y como mentor vi cómo también eso podría llegar a ser muy útil para la gente. Y bueno, me metí de lleno a eso el año pasado. Y lancé Stoa Coaching, que es una mezcla de coaching y stoicism, los estoicos, filosofía, que es como un mix que le puse yo. Y arranqué con otro side gig aparte de growth advisor como coach. Y viene siendo fenomenal. Y voy a dejar algo más para después. Buenísimo. Bueno, gracias a ambos por vuestros resúmenes. Como dije, si tienen alguna pregunta de coaching, voy a empezar yo tirando algunas preguntas a los oradores, pero si alguno tiene alguna otra pregunta e ideas, pueden ponerlas en el chat y depende de cómo venimos de tiempo, vamos a hacer un Q&A al final. Bueno, empecemos con el tema de coaching. Mucha gente se pregunta, se pregunta, ¿qué es coaching? ¿Quién necesita coaching? Así que empecemos un poco con eso. ¿Quién necesita coaching? Y si nos pueden decir un poco, ¿cuál es el perfil típico de vuestros clientes? Bueno, me ladro. Coaching necesitamos de cierta manera todos. No quiere decir que todos lo podamos recibir o que todos estemos abiertos a tener un coach. Pero básicamente piensen en un espacio que necesitamos todos para poder pensar, reflexionar, tomar cierta distancia y entender las cosas en las que estamos metidos, que muchas veces al estar metidos justamente no podemos ver alrededor nuestro y lo que es importante. Es un espacio seguro. Yo siempre digo, es un safe space a donde podés ser quien sos, podés decir lo que querés decir sin que nadie te juzgue y podés seguir en una dirección hacia adelante siempre. Entonces, básicamente, la gente con la que trabajo, en su gran mayoría, es toda gente exitosa. Es gente que quiere seguir creciendo, que ve el valor de tener ese lugar para seguir creciendo. Rodrigo, te dejo complementar. Sí. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Orit. También puedo agregar que quien necesita coaching, todos pueden hacer coaching. Generalmente es cuando tenés un objetivo muy claro o por ahí no tan claro, pero un lugar hacia donde querés ir y estás bloqueado, ¿no? Estás bloqueado, no sabes cómo moverte, no sabes cómo avanzar. Por ahí probaste un montón de cosas y no llegás al objetivo que querés y decís, bueno, ¿cómo puedo ver esto de diferente manera? Y el coach lo que hace generalmente, o yo lo que hago y lo que estudié, lo gracioso es que estudiamos en la misma escuela, Orit y yo, varios años después, pero en la misma escuela. Nos dimos cuenta, preparándonos para esto. Y lo que hacemos en coaching es, bueno, ¿cómo podemos ver las cosas de diferente manera? Lo que estás haciendo y por ahí no funciona y es un problema, ¿cómo lo podés ver de diferente manera? Y por ahí en vez de un problema es una oportunidad, ¿no? O por ahí deja de ser un problema, es algo más de lo normal. Entonces, cuando vuelvo también a una de las partes de la pregunta, ¿cuál es el perfil? Yo no tengo en sí un perfil. Hay gente que necesita saber cuál, necesita estar contenta con su trabajo y por ahí es otro trabajo que necesita. Otra gente que necesita tener más seguridad para trabajar con personas o trabajar en un estilo de liderazgo. Entonces, depende del objetivo de hacer el perfil. Pero generalmente es eso, es como avanzar con un objetivo específico. Ambos están hablando de, no sé, cuando los escucho hablar, los escucho hablar de lo que en mi cabeza es más career coaching. Entonces, la pregunta es, no sé, ¿hay career coaching? ¿Hay life coaching? ¿También hay sports coaching? Que en realidad, quizás el término coaching viene más de la parte del deporte. No sé si me pueden aclarar y educarnos en las diferencias entre los distintos coachings, si es lo mismo, si es distinto, si hay alguna especialización ahí. Muy buena pregunta. Entonces, en general, puede llegar a ser lo mismo desde el punto de vista de lo que dijo Rodrigo, que cada uno se dice una historia y por lo general vemos el mundo según la historia que nos estamos diciendo en este momento. Si yo quiero decir, hay mucha gente que hace algo y yo me quedo con mis ideas, con todos mis beliefs, entonces yo veo el mundo de una determinada manera. Y el coach te va a ayudar a cambiar la historia que te estás diciendo para cambiar la acción. Porque si yo me sigo diciendo siempre la misma historia, entonces sigo haciendo las mismas cosas y después digo, uy, el resultado no cambió. Pero lo que no cambió es la historia desde la que empiezo. Entonces, desde ese punto, coaching te viene bien a todos. Life coaching, para ayudar en transiciones de vida, o metas personales. Career coaching, cuando estás cambiando de carrera o cuando querés seguir creciendo en tu profesión. Pero también, y también leadership coaching, ¿no? Que es algo muy común que hacemos, que es trabajar en liderazgo y tener este espacio seguro para poder pensar, ir desarrollando las cosas que, tus propias habilidades. Entonces, sí hay distintos enfoques. Yo personalmente me dedico al leadership career y trabajo comunitario mucho, ¿no? Trabajo mucho con escuelas, con rabinos, con directores ejecutivos, y también con businesses, con startups, y mucho en el mundo del loan for profit, a su vez. Entonces, sí, hay distintas especializaciones. Pero la metodología muchas veces es muy similar. Ok, perfecto. Tocaron un par de temas que dan para otras preguntas. Y acá tengo, voy haciendo algunas notitas. Entonces, perdón si miro para abajo para ver las preguntas y las notas. Cuando habla, vos te especializás más ahorita en la parte de career coaching y leadership coaching. Pero hay otra gente que hace life coaching. Y varios de nosotros, por lo que veo, venimos de Argentina, que hay una cantidad enorme de psicólogos per cápita. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan similar o diferente es coaching con psicoanálisis? Sí, yo puedo dar la primera parte y ahorita si querés podés completar con eso. Lo que yo aprendí y lo que yo hice, un poco de research también es, la forma más simple de explicarlo es como que coaching es, vos tenés un objetivo claro a dónde querés llegar, es mirar para adelante y ver qué cosas tenemos que hacer o qué cosas tenemos que cambiar para llegar a ese objetivo. Un coach no tiene los estudios ni la preparación técnica y práctica de un psicoterapeuta. Y en el código de ética del International Coaching Federation estamos obligados a delegar a nuestro coach si es que no estamos capacitados de trabajar un tema. Y cuando vos pensás en psychology, generalmente es algo de lo cual te pasó hace tiempo, algo que es mirando para atrás y cómo resolver ese challenge, cómo resolver ese, no quiero decir problema, pero ese asunto, ahí está, ese asunto de entre relaciones, de entre personas, dentro tuyo que pasó con algo. Entonces, coaching es qué objetivo tenés para ir hacia adelante y cómo lo podemos solucionar y vamos. Y psychotherapy es más qué es lo que pasó, que por ahí te está impidiendo mover hacia adelante, vamos a entender eso y vamos a resolver eso. Exacto. Lo único que agregaría es que yo siempre digo que el coaching es terapéutico, pero no es terapia, ¿no? Digamos que hay muchos beneficios que uno saca del coaching. Además de que, bueno, no nos dedicamos a la salud mental, en general, a grandes rasgos, al mismo nivel que el psicólogo. Y, de hecho, muchas veces tengo clientes a los que les digo, bueno, tiene que ser un trabajo interdisciplinario en equipo, mientras que con el psicólogo pueden revisar el pasado y tratar de sanar y de amigarse con el pasado, simultáneamente con nosotros van a estar dando pasos hacia adelante. Es decir, hay muchas cosas que nos anclan al pasado y nuestro objetivo como coaches es, bueno, mientras que solucionan eso y alivian ese ancla para que no sea tan pesado, nosotros vamos a seguir llevándolos hacia adelante. No son cosas contradictorias, sino que uno puede dar pasos al mismo tiempo que revisa el pasado. Sí, parece que son complementarias y, aparte, interesante, en algunas culturas latinoamericanas no tenemos cierto estigma que veo en Estados Unidos, quizás, hacia el psicoanálisis, pero no veo el mismo estigma hacia el coaching, con lo cual también me parece que está bueno poder a través del coaching quizás descubrir cosas y siempre ir para adelante, como están diciendo ustedes, pero si se detecta algo, también poder derivar a donde haga falta. ¿Qué fue lo que, un poco nos contaron ambos, pero me gustaría si nos pueden contar un poco más a profundidad, ¿por qué decidieron meterse en coaching? ¿Por qué decidieron irse por esa rama? Sí, creo que está en la parte del servicio, ser de servicio y poder ayudar a otros. Desde que tuve mi primera experiencia en coaching en Argentina, con dos coaches diferentes, y después que empecé a ser mentor para chicos y para grandes en marketing y liderar equipos, vi que generalmente la gente se traba no con cosas técnicas o con cosas técnicas difíciles, digamos, sino con temas de personalidad. La gente quiere que la escuches, la gente quiere que tengas una relación, la gente quiere que lo ayudes a hacer algo, ¿no? Entonces, me puse a pensar qué es lo que me haría bien en el sentido de dejar algo, más allá del trabajo día a día que estoy haciendo, y hacer un cambio, y poner mi granito de arena para hacer el mundo un poco mejor. Suena muy cursi, pero es así. Y una de las cosas que lo podría hacer, más allá de ser mentor y etcétera, etcétera, es, me acordé de mi experiencia de coaching que me marcó hace 10, 15 años, y averigué qué tipo de coaching podía hacer y qué escuela podía hacer. Y por esa razón hice coaching, ¿por qué? Porque la relación que tenés, como decía Orit, el safe environment, el safe place que marcás, y lo que ves en el cambio que realmente puede pasar, simplemente escuchando al otro y reflejando ciertas cosas, es inmenso. Entonces, eso es un lugar que, un lugar como poco, que el coaching te puede dar para ayudar a otros, y es por eso que me metí en ese lado, yo por lo menos. Bueno, muy similar a mí, fue una trayectoria natural que me fue llevando hacia esto, ¿no? Y siempre me gustó ser, todos me dicen, un cheerleader un poco, ¿no? Estar ahí, diciendo, vamos adelante, nunca aguanté cuando alguien se queda en un lugar, ¿no? O cuando yo no podía hacer nada para ayudar a la persona a decirse otra historia, a dar un paso adelante. Y un poco el tema, cuando empecé que dije que hago lo que soy, es porque el hecho de haber estado en tantos países distintos me obligó a aprender a escuchar, porque si bien siempre viví en países en los que se hablaba español, castellano, o distinto, lecto, era distinto el idioma. Usamos las mismas palabras, pero me daba cuenta que culturalmente, si yo no me adaptaba, no iba a entender lo que me estaban diciendo. Hay muchas cosas que nos unen, pero hay muchas cosas también que son distintas y que nos siguen uniendo, y tenía que entender eso. Entonces, siempre me enganché con el tema, y después cuando empecé a trabajar a nivel comunitario, y cuando empecé a hacer fundraising, y a empezar a pedir a donantes, filantropía, también me daba cuenta que lo que tengo que escuchar es ese granito que le toca a cada uno en su corazón que hace que abramos nuestras billeteras, un poco, que firmemos un cheque. Había algo especial en cada ser humano, y era aprender a escuchar. Y después empecé con el desarrollo de liderazgo, hasta que varias gente en la organización en que trabajaba me decían, ¿por qué no pensás en hacer coaching? A ver, ¿qué es esto del coaching? Y me puse a investigar y vi que todos mis mundos se juntaban, el aprendizaje, todo junto venía en esta rama linda de poder ayudar a los demás, mientras que yo digo me ayudo a mí misma. Cuando uno trabaja con otros seres humanos es muy enriquecedor y terminar tu día diciendo, uy, esto es lo que aprendí de mis clientes hoy. Tiene dos vías, ¿no? Va y viene el coaching. Sí, te llena, es fulfilling, ¿no? Buenísimo. Tenemos una pregunta de Marcos que se relaciona con un par de cosas que ustedes dijeron. Rodrigo empezó a hablar un poco de distintas escuelas. Orit, vos hablaste un poco de metodologías. Entonces, y la pregunta de Marcos es alrededor de, aparte de que hablamos de las distintas ramas como deportiva, life, career, leadership, ¿hay algún tipo de escuela o enfoque distinto o distintas escuelas tienen distintas metodologías? ¿Ustedes siguen metodologías distintas? ¿Cómo funciona esto? Sí, hay distintas escuelas, Marcos, que tienen distintos marcos teóricos, distintos marcos de referencia, ¿no? En general, todas se cruzan en el lugar de la escucha activa, que es en lo que más se entrena al coach, poder escuchar más allá de lo que te están diciendo y llevar al cliente. Pero, por ejemplo, Rodrigo y yo descubrimos que en cinco minutos que hablamos de que elegimos la misma, que es una escuela ontológica que se centra en la completidad del ser humano, en el lenguaje, y después Rodrigo va a contar un poco más porque él estuvo más recientemente, lo estuvo haciendo todo esto, pero depende del tipo de coach que quiera ser, hay una gran variedad de alternativas, lo interesante es que el padre de la escuela ontológica, el fundador, es chileno y tiene mucho que ver con el lenguaje y se hizo muy conocido, entonces, a mí particularmente la escuela que elegí me hizo sentir muy cerca de casa de muchas maneras. Sí, sí, es ontological coaching es lo que estaba hablando Orin, la escuela se llamaba New Field Network en lo que hicimos nosotros, ahí ven en el chat que alguien preguntó, sí, y este tipo de rama que hicimos es, como decíamos antes, es sobre uno, todo el tiempo hacemos foco en uno, qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que vemos, cómo lo podemos ver diferente y hablamos de el body, body, emotions, language, el cuerpo, las emociones y el lenguaje que usamos, no solo somos lo que decimos, no solo somos lo que vemos y no solo somos lo que sentimos, sino todo eso junto, entonces, cuando estamos haciendo coaching vemos cuál de esas cosas, a cuál de esas cosas por ahí prestar más o menos atención de este momento, pero todas esas cosas están hablando al mismo tiempo. bueno, gracias por contarnos un poco de las distintas metodologías y interesante que los astros se juntan para que hayan elegido la misma escuela y bastante alineado. ¿Nos podrán contar un poco de hasta ahora cuál fue uno de los desafíos más importantes y o las frustraciones más importantes que han tenido en su experiencia de coaching? Sí, bueno, empiezo contando, para mí lo más difícil es cuando tengo que despedir a un cliente, ¿no? Cuando llega un momento en que siento, bueno, por ahí no somos un buen fit, por ahí hay alguien que conecte mejor con esta persona, porque por lo general lo exploro antes de empezar a trabajar, tenemos una sesión exploratoria para ver, bueno, somos un buen match y a partir de ahí decidir si podemos trabajar juntos, pero hay veces que vos te das cuenta que la persona realmente dijo quiero abrirme a coaching, pero no estoy logrando nada y digo, bueno, es una pérdida de tiempo para ambos un poco, ¿no? No me pasó muy seguido, pero me pasó y eso es difícil porque hay que entender hasta dónde uno puede y cuando uno, bueno, en realidad no es la persona adecuada para trabajar con alguien. Sí, eso, eso totalmente de acuerdo, es complicado, en mi caso lo más desafiante fue, vengo, vengo de un, de un trabajo o de una posición como de líder de equipo donde te preguntan cosas y tenés que como dar soluciones y decir, bueno, esto es lo siguiente, esto es lo siguiente, trabajo como advisor de empresas y es más que nada armar estrategias y hacerlo juntos, ¿no? pero una de las mayores diferencias con coaching es que yo no estoy ahí para responder, yo no estoy ahí para decirles qué hacer, por más que me lo pregunten y muchas veces te lo preguntan, bueno, ¿y qué hago con esto? Y me pica el bichito de bueno, esto es lo que yo pienso que tienen que hacer y no importa lo que yo pienso que tienen que hacer, importa que la otra persona lo pueda sacar por sí mismo, ¿no? Y estar ahí para ayudar y para support a esa persona. Entonces, lo más difícil para mí sobre todo en los momentos que empecé, igual empecé el año pasado, no es que hace mucho, pero sobre todo al principio fue, ay, yo sé lo que debería hacer y estar quedándome pensando en esa idea, en realidad, a nadie le importa lo que yo pienso, es estar ayudando a la otra persona a darse cuenta, ¿no? Eso fue lo más desafiante para mí. Rodrigo, yo lo solucioné en Make It a Good One, lo llamo Coaching and Consulting. Sí. Porque me costaba eso mucho, una cuestión frutaria, y entendí que mucho lo que hago con algunos también es consulting, entonces, muchas veces les digo, bueno, paren, voy a poner otro sombrero ahora, ahora estoy como coach escuchando, pero déjenme ponerme el sombrero de consultant o de mentor o de lo que sea, ¿no? Y mientras que sea clara poder cambiar, porque como vos decís, es difícil a veces. Exacto. Sí, con mi coach personal hablé de eso, mi mentor coach, y me recomendó exactamente lo mismo el año pasado, así que está bueno. Bueno, como psicólogos tienen su propio psicólogo, coaches tienen sus propios coaches, me parece meta, pero me parece apropiado, así que buenísimo saber eso. Ahora les voy a hacer la pregunta totalmente desde el otro lado. Les pregunté primero de los desafíos y de las frustraciones, ahora cuéntenme y hablando en argentino, el mejor golazo que han tenido hasta ahora, lo más rewarding, ¿no? Es difícil la pregunta porque constantemente cuando te encontrás con distintas cosas, por un lado alguien que te dice ¡ah! Ese ¡guau! ¡Ah! Ese ¡ajá moment! ¿no? Que la gente tiene es muy lindo, da mucha satisfacción, ¿no? Y es un poco a lo que apuntamos. También cuando alguien se quiebra y gracias a poder que, cuando podés lograr que alguien se quiebre y de ahí emerge algo nuevo, ¿no? Y esos momentos también, poder sostener a la persona cuando cae o se rompe y poder verla surgir de ahí o resurgir. Entonces, momentos así, gente que se descubre que de repente ve algo que por ahí era muy obvio pero que muchas veces no lo podemos ver y cuando después de un tiempo alguien te llama y te dice ¡uy! El año pasado cuando estábamos trabajando juntos hablamos de algo y ahora está pasando. Entonces, es como que a veces siento que estoy sembrando ahí semillitas y que hay que darle tiempo, paciencia y después ves las cosas que surgen. Sí, cuando también estoy de acuerdo con que es difícil elegir una cosa. Yo me acuerdo de una cosa al principio al principio de este año tenía un coach y un cliente que yo pensé que la sesión fue un desastre y estoy siendo honesto y que no hice nada bien en la sesión y al final de la sesión la persona como que frenó cuando hicimos un resumen de lo que pasó en la sesión y como que él mismo se dio cuenta y dije ¡guau! Lo solucioné yo mismo no pensé que lo podía solucionar y nunca nadie me escuchó decir estas cosas y se le cayó una lágrima y yo fue como yo no hice nada acá yo te estaba escuchando nada más y yo internamente pensé que fue un desastre esa llamada y esa persona estaba quebrada porque él se dio cuenta de que lo pudo solucionar y me dijo nunca nadie me escuchó tan activamente y eso fue un me explotó la cabeza y fue como ok esto es lo que tengo que estar haciendo bueno buen momento de descubrir el calling ¿les parece que la pandemia ¿cómo ha afectado la pandemia el coaching en general y sus prácticas en particular? mira fue muy interesante al principio las cosas empezaron a enlentecerse un poquito ¿no? porque nadie sabía qué cómo y eso fue uno o dos meses hasta que la verdad todos volvieron empezaron a sentir más cómodos la gente que veo en persona en Zoom la gente que está más lejos volvió a encontrar sus espacios pero lo que vi es mucho malestar más que nunca mucha gente que se empezó a replantear sus valores sus prioridades y hasta ahora estuve haciendo lo que quería o tengo que redescubrirme a nivel de liderazgo y ejecutivo más soledad que nunca de por sí decimos que cuando uno está en determinada posición es solitario bueno toda esta gente se sintió más sola que nunca ¿no? fue aprender de vuelta cómo dirigir aprender cómo me vuelvo relevante en una reunión de Zoom sin estar interactuando con mis colegas entonces fue un año de muchísimos aprendizajes empezó lento reapuntó fue difícil de sostener pero muy importante y lo estamos terminando con mucho aprendizaje y con mucha gente que de hecho aprendió a escuchar más por el hecho de estar conectado a través de una computadora y no interactuando con todo el ruido de la oficina gente que logró implementar sistemas que hacen que puedan volver ahora con mucha más eficiencia de las que se fueron antes ¿no? también muchos cortes de cosas que no eran necesarias que estábamos haciendo en nuestros trabajos y que ahora aprendemos a poder no hacerlas digamos entonces básicamente yo diría fue un año de mucho mucho aprendizaje personal y profesional para todos sí y a eso le agregaría totalmente de acuerdo y a eso le agregaría fue mucho cambio ¿no? mucha gente nunca escuché tanta gente conocida y no tan conocida es decir que están haciendo coaching o que están buscando una solución a X y la mayoría de los de los coaches que yo tuve eran que tengo es como que quieren dijeron bueno para ¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? como que se replantearon muchísimas cosas que está buenísimo no importa si después cambian o no ¿no? pero ya el hecho de replanteárselo es súper importante es como cortar la inercia eso eso vi un montón bueno están hablando de de cambio pero pero una cierta vuelta un cierto equilibrio aunque es un nuevo equilibrio ¿cambió la metodología de alguna manera durante este año? ¿o sigue siendo la misma? yo empecé durante la pandemia así que no sé qué pasó antes pero ¿qué opinas ahorita? no sigue siendo la misma sigue siendo la misma por ahí explorando cosas que antes no explorábamos y lo más notorio es que los clientes traen más preguntas antes yo sentía que yo tenía que preguntar más y ahora de golpe las preguntas vienen del otro lado ¿no? sobre como dije antes prioridades valores y otras cosas pero seguimos con la misma metodología ok una de las cosas que estabas diciendo ahorita cuando hablábamos de la parte más frustrante es cuando a veces te das cuenta que algo hay que terminarla con algún cliente porque no es un buen fit en el caso que sí es un buen fit ¿hay un momento en el que termina o y cómo si el caso es ese cómo cómo se termina y después hay algún tipo de follow oportuna ¿cómo funciona eso? en general lo lindo de todo esto es que no hay una prescription no es que hay algo que te dicen bueno es así y va a ser así ¿no? siempre estamos abiertos a seguir descubriendo a medida que trabajamos juntos depende para qué uno busca el coaching que hay un principio y un final o una continuación en el trabajo empresarial muchas veces vienen con un objetivo determinado tenemos que cumplir el objetivo se terminó y después si hay alguna otra cosa de estrategia otra cosa entonces empezamos a trabajar pero hay un principio y un final bien claro en el trabajo individual por lo general es como dije antes un espacio que la gente busca para pensar y eso no tiene un punto final por mucha gente trabajo al principio varias semanas seguidas y después por ahí una vez por mes una vez por trimestre cuatrimestre hay checkpoints como los llamamos ¿no? en los que uno dice bueno a ver cómo estoy en qué ando entonces bueno empezamos con una meta y después seguimos haciendo tune-ups como vos los llamaste pero no hay una receta precisa sí es depende la receta y la agenda la tiene el coachee ¿no? el cliente puede tener un objetivo si lo cumple puede ser que ya está y por ahí en el medio de las reuniones digo si dijiste 10 reuniones y van 5 y por ahí dices mira la verdad que no necesito más quiero cambiar de X y bueno y ya está ¿no? he tenido coachees que dejaron y volvieron y dejaron así como tune-ups o checkpoints ¿vale? pero generalmente la bandera la tiene la otra persona ¿no? el coach y eso es importante aclararlo al principio sobre todo y después cada tanto pero sí no hay un ok este es un tratamiento de porque no es un tratamiento es más lo que necesite la otra persona sí parece que adelante ahorita por favor quiero aclarar que como dijiste que la agenda la atiende el cliente y muchas veces pasa que empezamos para una meta con un gol bien claro la persona dice yo quiero lograr esto y de repente terminamos trabajando en algo totalmente distinto que la persona descubre que en realidad tiene que lograr antes de lograr lo que quería entonces es como muchos caminos que se van bifurcando y abriendo en el descubrimiento cuando los he hecho hablar por un lado me parece que puede ser semanas o meses o por otro lado puede ser años entonces es como que depende para cada uno ¿no? así es sí ok voy a ver algunas otras preguntas que aparecieron en el chat para que las podamos tomar otra pregunta que apareció es cuando los escuchamos hablar ambos están hablando de una relación como de uno a uno entre coach y coachee ¿es el caso que siempre así es uno a uno o hay que puede ser de uno a muchos uno hace coaching de un grupo una pareja no sé pregunto sí y sí puede ser uno a uno puede ser grupal puede ser un equipo de distintos tamaños no siempre es de uno a uno y depende del objetivo claramente ¿no? muchas veces se puede hacer coach grupal con gente que tiene metas similares o que están trabajando alrededor de un proyecto para ayudar al equipo a avanzar en el cumplimiento de la meta o del proyecto que tienen pero es un coaching distinto digamos que es otra meta si bien se trata de mantener el trabajo individual y el descubrimiento individual dentro del equipo y dentro del grupo el objetivo es grupal en ese caso perfecto ¿tiene algún libro para recomendar de ontological coaching para emprendedores o alguno en especial que nos puedan recomendar? tengo uno en mente pero no me viene el nombre lo voy a buscar y compartir bueno puedes compartir el link por el chat si te viene y si no hacemos un follow up con un email para todos a los que les interese hay libros de powerful questions que son las preguntas que si lo van a Amazon y ponen powerful questions van a encontrar distintos libros que enseñan a preguntar las preguntas que los coaches comparten con sus clientes algunas de las preguntas pero que a la vez son muy lindas muy buenas preguntas para preguntarse uno mismo y a medida que aprendemos a hacer open questions preguntas amplias que no tienen una respuesta de un sí o un no sino que te llevan a pensar te llevan a descubrir entonces ahí es algo que lo recomiendo mucho para todos los que están en empresas en gerencia supervisión o para trabajarlo con la familia o los hijos a su vez cuando uno quiere hacer al otro pensar un poquito más allá del sí y del no perfecto pero ahí Rodrigo puso otro de coaching habit que parece que es muy bueno y cuando te escucho hablar de powerful questions me causa gracia en el sentido de que también cuando digamos la gada de Pesach tiene bastantes powerful questions digamos que coaching empezó en la parte bíblica de por qué esta noche es distinta que otra noche 100% muchas veces cuando hablo con gente en la comunidad digo coaching empezó en la gada de Pesach buenísimo buenísimo somos relativamente digamos tenemos un grupo chico no sé si alguien quiere desmutear si tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir adelante ahí vi que Rodrigo compartió otro libro Leadership Excellence y puso el link por si les interesa yo quiero la verdad felicitarlos porque es dar coaching es ayudar a otro y aprender uno y es un poco la columna vertebral de ORT es esa hacer Ticunolam poder hacer cambiar al mundo un poco en la medida de nuestras posibilidades darle al otro el espacio para que pueda hablar decirle que es importante lo que tenga que decir y también lo que ustedes tengan que hacer y creo que desde chica alguien siempre me dijo es que sabes que Amelie tú tú naciste para ser maestra y dije pues qué suerte que nací para ser lo que soy y qué suerte he tenido de ser maestra cuando desde chica quise ser maestra porque hay mi esposo es ingeniero textil y hoy se dedica a importación de otras cosas no quiere decir que eso no le dé satisfacción pero al final de cuentas es un privilegio hacer pues lo para lo que uno estudió entonces realmente el que ustedes puedan ayudar al prójimo tengan el tiempo de escucharlo y aprendan de ellos con la cabot la verdad yo los felicito y qué bueno que tienen esta oportunidad y me encantaría que nos pudieran mandar bueno aquí veo que nos mandaste un link verdad y nos pudieran mandar por favor un link de cómo podernos comunicar con ustedes y si es que dan algún tipo de coaching por línea y pues tener sus contactos me encantaría y solo les digo yo represento a los colegios de Latinoamérica y es un privilegio poder estar en contacto con gente como ustedes muchísimas gracias y tenemos muchas gracias que vamos a enviar a todos por favor gracias quiero hacer un comentario me recordaste cuando una vez estuve trabajando con una clienta que se quería retirar de su trabajo y era artista haciendo cosas en cerámica muy bonitas y me decía pero no me puedo retirar no me puedo retirar entonces hasta que nos dimos cuenta que no te puedes retirar de quien eres que bonito y eso lo aprendí y me quedó como me salió en el momento pero me quedó como algo es verdad no te puedes retirar de quien eres mucha gente trabaja porque eso es lo que le da pasión y eso es lo que es pero es una suerte ¿estás de acuerdo? no trabajar solo por el dinero que ganas sino porque tengas la pasión de hacer lo que te gusta hacer exacto encontrar es una suerte y es una suerte tener gente que pueda hacer coaching para que otros se sientan de esa misma manera los felicito gracias yo lo veo como una suerte y un privilegio también seguro el privilegio de poder hacerlo y poder tener el tiempo para eso seguro que sí muchas gracias gracias por la plática yo tengo una pregunta o comentario adelante Hugo sí ustedes son hacen coaching como profesión y me parece excelente o sea tiene un valor agregado importante y lo hemos visto hoy en la presentación pero hay puedo identificar dos primos o sobrinos de coaching que me gustaría que me den su opinión uno es mentoring el mentoring que podemos hacer digamos en forma voluntaria hacia los más jóvenes que tiene bastante overlap con coaching para tratar de aclarar prioridades y dar sugerir alternativas y la otra uno es mentoring el otro es más o menos una forma de mentoring pero yo soy profesor universitario y como profesor tengo una muy buena relación con mis estudiantes y tengo conversaciones con mis estudiantes sobre sus planes sobre qué piensan hacer sobre sus frustraciones sobre sus problemas y de alguna forma le hago le doy sugerencias o sea le hago mini coaching es generalmente cosas cosas safe digamos de cuestiones de que tengan una visión optimista positiva de que se alejen de relaciones tóxicas y cosas así entonces quisiera que comenten al respecto sobre esos dos primos o sobrinos del coaching sí perfecto gran pregunta como mentor yo soy mentor para chicos y para grandes creo que la principal diferencia de mentoring y coaching es que mentoring tenés el privilegio de poder armar el plan con ellos poder darle tu conocimiento y tu experiencia decir mira yo he hecho esto así o yo he hecho esto así o yo te recomendaría hacer tal cosa pero bueno fíjate es como que es mucho más en equipo pero la relación de poder está en el mentor tiene la experiencia y la sabiduría y te va a decir te va a ayudar a lo que tenés que hacer porque tenés la experiencia como profesor tiene un poco de eso también es muy parecido al mentor y tiene un poco de coaching las dos cosas tienen un poco de coaching porque tenés que ellos si es solo darle las cosas y nunca explicarles nada no van a poder avanzar entonces los dos tienen mucho de coaching pero la principal diferencia que yo diría es en coaching al menos coaching ontológico puro después como decía Orit si te pones el gorro de consultant o de mentor puedes hacer ambas cosas es acompañar al coach que por sí mismo pueda llegar a esos lugares pero ellos tienen la solución es el hecho de cómo llegan hasta ahí y como mentor pero el profesor la relación de poder es diferente uno sabe más uno tiene más experiencia uno puede decir lo que tiene que hacer y lo acompaña desde otro lado perfectamente explicado me gustó cuando lo presentas como primos porque son pero el coaching puro es encontrar en el otro la sabiduría que ya asumimos que tiene la persona como dijo Rodrigo y que la va a ir sacando no estamos enseñando no estamos dando nada sino simplemente ayudar la exploración interna de las respuestas que cada uno tiene entonces si esa relación es muy distinta entre el mentoring o el coaching estamos casi out of time pero me gustaría que si nos pueden dar un poco de su sabiduría si nos pueden dejar con algún nugget of wisdom en base a no sé si tendrá que ver con con self coaching o decirnos cuándo tenemos que contactar un coach déjennos con algo con algo para digerir si como comenté antes al menos mi práctica o mi approach es mezclar los estoicos y filosofía con coaching y una de las frases de cabecera que me encantan y realmente a mí me cambiaron me cambiaron el mundo cuando lo empecé a leer sobre los estoicos es de Epictetus un filósofo muy hace muchos años que dijo he who is he who is content is rich él quien está conforme es rico right entonces pensar sobre qué quiere decir están conforme y qué quiere decir ser rico ¿no? eso a mí me voló la cabeza y es como una flecha o dirección que yo tengo cuando hablo con la gente y con el coaching es qué quiere decir ser rico y qué quiere decir estar conforme ¿no? no significa que no tenés más ambiciones sino cómo podés valorar cómo podés aceptar las cosas que tenés cómo podés avanzar con las cosas que Dios te dio y que el mundo te dio en vez de pensar o quejarte por otras cosas entonces yo lo cerraría con he who is content is rich difícil de seguir con esto pero te digo que hay tres cosas que a mí me gustaría con las que se queden cuatro con la que dijo Rodrigo ahora y son una es que nunca está solo sepan que nunca están solos siempre hay alguien que está ahí para poder trabajar con ustedes hay recursos hay formas de crecer hay formas de explorar después que así como yo llame a mi empresa make it a good one es porque yo creo que estamos al comando al helm de nuestras propias vidas ¿no? que la vida nos va a dar cosas lindas cosas más difíciles pero que está en uno de poder hacer las cosas bien siempre está y la tercera y más importante es dejarlos con la pregunta ¿de qué otra historia me puedo decir? cada vez que se dice en una historia dentro de la cabeza que tenemos muchas voces y comisiones directivas en nuestro cerebro que nos hablan y nos dicen bueno ¿qué otra historia me puedo decir de lo que me está pasando? y buscar esa historia cuando te escucho hablar de historias así me haces acordar a distintos filtros de Instagram o distintos lentes en una cámara fotográfica que uno puede usar depende que como uno mira de distintas perspectivas te da otro outcome también bueno muchísimas gracias a todos gracias a todos por las buenas preguntas y por un lindo diálogo les agradecemos que hayan estado por favor Esteban si nos podés compartir la información de contacto de ellos y también los links de los libros y las recomendaciones buenísimo y bueno los esperamos en la próxima sesión el 19 de agosto gracias muchas gracias excelente programa muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches chao Leandro fuiste muy buen entrevistador excelente tiene un buen coach exacto bueno chao un abrazo chao Steve bye bye chao chao Gracias.